Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Actívate en Casa. Mi nombre es Antonio Flores, instructor del Instituto Peruano del Deporte y el día de hoy te traemos una secuencia de baile súper divertida para que la puedas realizar desde la comodidad de tu hogar. Así es que si estamos listos, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos ahí. Empezamos. Moviando un poquito el cuerpo, activándonos. Vamos. Ahí. Costadita. Otra lado. Suavecito al costado. Va. En el sitio. Una más. Va. Dale acá. Conmigo. Dale ahí. Moviendo. Dos. Uno. Va. Contigo. Repite. Va. Dale acá. Dale conmigo ahí. Nos activamos. Y contamos. Sacude. Dale ahí. Vamos. 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 Conmigo. Lado. Ahora. Ahora. Cambiamos. Bracito. Vamos. Dale ahí. Una más. Dos. Uno. Ahí. Vamos. Dale ahí. Va. Arriba. 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 Dale. Ahí. Arriba. Una más. Dale. Dale. Dale conmigo. Va. Ahí. Dale. 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 Vamos. Vamos. Ahora, cambiamos. Va. Una más. Va. Tiramos. Muy bien. Vamos a darle ahí. Vamos. Dale. Conmigo. Ahí. Vamos. Una más. Ahora, abrimos. Vamos. Dale. Dale. Prepara. Tres, dos, uno. Vale. Una más. Vamos. Conmigo. Última. Muy bien. Continuamos. Continuamos. ¿Qué tal? ¿Estamos activos? Yo sé que sí. Ahora, conmigo. Va. Cambiamos a otro género. Nos vamos un poquito más al urbano. A mover. A mover. Y arriba. Y cambia. Dale. Va. Dale. Hey. Dale. Dale conmigo. Dale. Ahí. Va. Hey. Vamos. Una más, sacude, vamos ahí, va, sacude, Vamos, 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 una más, Vamos, vamos, dale, va, ahí, conmigo, Vamos, 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 Una más, dale, dale, conmigo, Vamos, 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 ahí, sacude, Una más, con energía, va, Continuamos, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Activos? Ya sé que sí, vamos a darle con un ritmo más conmigo, Despacito, cambiamos un poquito de género, va, Ahora. Chavecito. Conmigo acá. Lado. Despacio. Respira. Bien. Ahí. Al lado. Eso. Vamos. Ahí. Ahora. Ahí. Vamos. Dale. Ah. Conmigo. Hey. Hey. Repite. Va. Vamos. Va. Hey. Dale una más. Dale. Ahí. Ahora dale. Va. Hey. Vamos. Va. Ahí. Ahí. No más. Cambiamos. En el sitio. Dale. Ahí. Y paramos. Dale conmigo. Hey. Dale. Dale conmigo. Va. Dale. Hey. Vamos. Dale. Una más. Vamos. Eso es. Ahí. Vamos. Va. Hey. Va. Vamos. Una más. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Bajamos un poquito. Ahí donde estamos. Respiramos. Respiramos. Exhala. Una más. movemos los hombros. Rotación. Soltamos. Tres, dos, uno. Al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Ahí. Lento. Tres, dos, uno. Respira. Respiramos. Y exhalamos. Muy bien, queridos amigos. Espero se hayan divertido con esta secuencia de baile creada con mucho cariño para todos ustedes. Se despide tu amigo Antonio Flores, instructor del Instituto Peruano del Deporte. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.